Fíjate, después estamos hablando del distribuidor Taravana, que sería después. Exactamente, sí. El distribuidor Taravana. Y con el distribuidor Taravana completaríamos los cuatro distribuidores de la Ribereña y la ampliación hasta la 38, con lo cual podemos decir que la Ribereña se convierte en una vía exclusiva. Totalmente expresa. Expresa, lo que quiere decir que pasaría la Ribereña a estar en el nivel de la avenida Cota 1000, por ejemplo. Exactamente. No tendríamos ningún semáforo en la avenida Ribereña. Ahora, vamos a ver otras de las avenidas. Este sería un poco lo que está planteado aquí. Dale aquí, hermano. Fíjense, este es, ¿ves? Aquí viene el distribuidor, el elevado, de Cabudare hacia el oeste. Y del oeste, entonces, la avenida Uruguay es la que viene bajando aquí, pasa por debajo del distribuidor. Exactamente. Y estas son las vías que se están construyendo. Aquí se están construyendo ya los muros, ¿verdad? Y dentro de dos meses vamos a empezar a trabajar con ellas. Fíjense, este es el trabajo que implica todo esto, ¿no? No es una cosa, o sea, trabajo a inversión. Se están haciendo grandes inversiones también en materia de vialidad. Vamos a ver ahora, yo no sé cuál tiene Luis por ahí. ¿Qué otra avenida tenemos de las que estamos construyendo, Luis Gómez? ¿Pavia, será? Vamos a ver Pavia para mostrar también las viviendas. ¿Esta es Pavia? No, esta es Rodeo Carora. La Rodeo Carora con los separadores viales. Ok, esta Rodeo Carora le vamos a dar continuidad la semana que viene con 30 millardos de bolívar. Vamos a seguir colocando separadores y vamos a hacer rehabilitaciones viales donde hagamos separadores. Yo creo que ahí pudiéramos trabajar con 30 millardos, casi 15 kilómetros de separadores. Sí, con su rehabilitación vial y su desmarcación. Entonces, todas las curvas peligrosas. Ahora, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, esto nos indica que se ha reducido, creo que bastante el nivel de accidentes en la zona. Sí, señor, sí, tenemos una disminución. Lo que tenemos es que pintar bien eso, con pintura reflectiva, hacer las vías, ¿ves? Seguir mejorando toda la colocación de separadores viales en toda la Rodeo Carora para después continuar con 30 millardos más en la Carora Azulia. Exactamente, la Lara Azulia. La Lara Azulia, ¿ves? Así como esa, estamos también comprometidos a iniciar ahorita la Lara Trujillo. La Lara Trujillo, nosotros también se tiene pensado. ¿Cuánta es la inversión hacia la Lara Trujillo? Para comenzar 10 millones de bolídeos fuertes. O sea, estamos hablando de cuántos kilómetros aproximadamente. Aproximadamente más de 10 kilómetros. Más de 10 kilómetros en la Lara Trujillo, progresivamente, ¿ves? Pero está pendiente otra inversión de 10 millardos más. Lo que quiere decir que podemos este año lograr 20 kilómetros en la Lara Trujillo rehabilitados totalmente y aproximadamente unos 30 kilómetros en la Lara Azulia desde Carora hacia Maracaibo. Y aquí podemos lograr unos 15 kilómetros de separadores viales con vía rehabilitada, ojos de gato y señalización. ¿Qué otra vía tiene Luis por ahí? Luis Gómez, dale para mí. Vamos a ver Pavia con vivienda. Que por cierto, debemos tener imágenes del inicio de la construcción de las 66 viviendas de Pavia para completar las 150 viviendas, con lo cual desaparecen los ranchos de la entrada de Pavia en el sector conocido como el sector La Esperanza. O sea, está también el campo de Sosbol. No, Carolina, ¿cuándo arrancamos el campo de Sosbol en Pavia? Bueno, estamos para arrancarlo, estamos definiendo algunas cosas. Ahí tenemos cancha, plaza, campo de Sosbol, avenida, parque, 150 viviendas. Y estamos, la propuesta para mejorar las paradas. Las paradas, perfecto. Eso es importante. Entonces tendríamos el sector de Pavia, fíjense, ahí está Pavia. Ahí arrancamos Pavia del distribuidor Molletones. Estamos construyendo, son casi 7.2 kilómetros de avenida completa. Cuatro canales, señalización, con todo. Esto, sin duda, con las viviendas y todo el trabajo. Empezamos nosotros a construir una planta para tratamiento, clasificación de desechos sólidos, que si Dios quiere, le va a dar una imagen totalmente distinta de ese sector de Pavia. Allí estamos trabajando. La avenida, yo creo que ¿para cuándo tenemos la avenida lista? Bueno, nosotros estábamos hablando, usted tiene fecha de inauguración el 31 de mayo. De la avenida completa de Pavia. Con todo. Ok, vamos a ponerle para el 15 de junio. Ok. 15 de junio, avenida. Ahora, con otra avenida venimos, Luis. Esa es Pavia. Bueno, esta es la misma avenida de Pavia, ¿no? Esta es una de las etapas que no se han inaugurado todavía. Exacto. Pero esta es una etapa que está lista en Pavia y hay una etapa más adelante. No, la que está más atrás es donde se están haciendo las ampliaciones. Esta es la recta, ¿ves? Exactamente. Pero estamos hablando de una avenida que además lleva su ornato, lleva cuatro canales, su isla central. Su iluminación. O sea, desde que sales desde el distribuidor Molletones hasta el cruce Bobare, es una avenida de cuatro canales. Completamente. Obra nuestra, además con su acera y también el tema de la vivienda que se inició esta semana, la construcción de las 66 viviendas en Pavia. Para ver qué otra tenemos allí, Luis. ¿Qué otra avenida? La avenida, la del norte, también la avenida Divina Pastora, que también la iniciamos, ¿no? Sí, estamos empezando con el acueducto y con el drenaje, ¿verdad? Y ya empezar a colocar algunos postes para entonces... Para finiquitar la avenida Divina Pastora. Sí, señor. Que esa es una avenida que prácticamente bordea la avenida Libertador. Sí, viene siendo la paralela. Claro, una paralela a la avenida Libertador con lo cual también se procura descongestionar la zona. Además, eso le da un valor agregado a las viviendas de todo este sector. Estas son las casas de Pavia. Fíjate, en todas estas casas de Pavia que se están construyendo, ya se inició el terraseo para la construcción de las 66 viviendas. Estas son casitas a fondo perdido. Rancho para abajo, casa nueva para la gente, regalada. Y así estamos haciendo ya, claro, con otras condiciones, aquí en la avenida La Feria, en el barrio La Feria, bajando por La Ribereña, estamos haciendo ahora en tierra prometida, mejorando el esquema para trabajar también ahí por autoconstrucción. Y esto, sin duda, comienza a mejorar las condiciones de esos sectores. Esta es la cancha, ¿ves? La cancha deportiva, en el mismo sector de Pavia. Tiene un campo de softball que estamos construyendo. También queremos construir una planta de tratamiento de basura, etc. Ese es el sector de Pavia. Nadie puede negar que en dos años hemos avanzado en algo. En algo y eso que nos han saboteado parejo. Ahora, ¿cuál es otra que tienes ahí? Bueno, tenemos la avenida Carorita. La Carorita. ¿Esta es Carorita? No, es esa. ¿Cuál es esa? Ah, esa es Pavia. No, vamos a meter. No, esas son las terrazas de las viviendas, ¿verdad? Esas son terrazas de las viviendas que arrancaron ahorita en la gestión de Danela. Danela, hasta pila. Guara, mira. O sea, ya arrancó con sus 66 viviendas de Pavia, con lo cual el compromiso de Danela es que en tres, cuatro meses no hay un rancho en la entrada de Pavia. Que es un compromiso importante. Es el compromiso nuestro con la gente. Vamos a ver rápidamente, estas son construcciones de casas en Pavia. Y así ya comenzamos aquí también en el barrio La Feria. Y así también en Tierra Prometida, que estamos haciendo unos retoques. Y todas esas comunidades, porque además de Tierra Prometida, está también, déjame ver aquí, porque son varias comunidades que tenemos compromisos de vivienda. Está Tierra Prometida 1, 100 viviendas. Tierra Prometida, 100 viviendas. Tierra Prometida 1, 30 viviendas. La herencia comunitaria, 40. Comunidad de Bariquisimeto, 70. Villa de Jesús, 60. Villa del Milagro, 30. Columna de Fuego, 35. Casa Italia, 35. Y las 170 viviendas del sector. Que esto, aquí en Tierra Prometida, hay que hacer algo más arregladito. Más arregladito, esa casa inicialmente le hace falta más, esto es por autoconstrucción. Estamos trabajándola por autoconstrucción. Además están previstas recursos también para soluciones habitacionales, con lo cual nosotros pudiéramos dar respuesta este año 2,503 soluciones habitacionales desde Funreville. Fíjense, esta es política en materia de vivienda. Seguimos allí con la Villa Carorita, Luis. Rapidito, muéstrate Villa Carorita para después ir a revisar rápidamente la Avenida Divina Pastora, que es otra avenida, la que decía que está en la Parroquia Unión. Tenemos entonces, Lara Zulia, Lara Trujillo, Rodeo Carora. ¿Esta cuál es? Esta es la Divina Pastora. La Divina Pastora. La Divina Pastora. Pero métete directo, Luis, donde está ya adelante la avenida completa. Porque aquí creo que vamos hacia la zona industrial. Es hacia acá donde tenemos que venir. Sí, es hacia la Unión. Hacia la 41. Hacia Unión, porque ahí está prácticamente la rehabilitación integral de la vía hacia las zonas industriales. Esta es la avenida ya en la zona de Unión. En la zona de Unión. ¿Ves? De cuatro canales. Hay una zona, hay una parte aquí de esta avenida que es la que tenemos que ir consolidando con el drenaje, las cloacas y también la parte de las torres de iluminación. Sí, vamos a trabajar con dos frentes de trabajo. Uno desde la última vez, desde la parte que usted inauguró y la otra desde la 37 hacia el oeste. De tal manera que podamos tener dos frentes de trabajo. Uno para la rehabilitación ya definitiva y la otra con la construcción del acueducto y el drenaje. Ok, pero ¿para cuándo tenemos la avenida de Unión? Nosotros estamos esperando, ya tenemos ya el proyecto de las dos torres. ¿Cuándo crees tú? Para Julio. Julio si Dios quiere, pues. Julio si Dios quiere, Unión tendrá una nueva avenida. Recordemos que cuando estábamos en la alcaldía rehabilitamos la carrera 2, la 3, la 4, ¿verdad? Y nos faltaba solo la construcción de esta avenida. Casi todas esas carreras de la parroquia Unión, que son larguísimas, fueron rehabilitadas por nosotros. Pero asfalto nuevo, demarcación, ojos de gato y esta avenida para la parroquia Unión. Además de la parroquia Unión, la avenida Carorita, que ya la vamos a ver, que conecta casi todos esos sectores de los barrios de, ahí está el Trompillo, parte alta. El distribuidor, el Trompillo, ¿verdad? Aliprimera, está José Cruce, todas esas comunidades de la circunvalación hacia arriba, la EDE es una avenida de cuatro canales que comunique con Carorita, que es una inversión grande, pero sería una solución al problema del congestionamiento vehicular hacia el norte. Esta sigue siendo la avenida Divina Pastora. Vamos a ver rápidamente, Luis, la Carorita, que es una obra que ya tiene, Carolina. Estamos trabajando ahorita con 21 millones de bolívares fuertes. 21 millones de bolívares fuertes y está previsto que le metamos 20 millardos más. Con 40 millardos este año avanzamos bastante en la avenida Carorita. Si avanzamos en la Carorita, en esa inversión, y así seguimos avanzando también, aquí está la avenida que estamos construyendo, y seguimos avanzando en la matriz norte, bueno, esas son dos soluciones para el norte de otra necesidad de sentida. Aquí venimos, claro, se están haciendo los retiros, a esto se le han hecho drenaje, o sea, son viviendas, ve, que se están haciendo retiros para poder pasar la avenida. Se hizo ya la construcción de drenaje, por ahí vamos a irnos completo. Sí, pero aquí puedo observar que ya estos dos canales son los canales que van a quedar. Estos son los dos canales. El local que usted ve es el local central. El local de los otros canales. Sí, señor. Ok. Allí podemos avanzar, llegamos hasta el cruce por allá, ¿no, Carolina? Sí, donde está la batea. Donde está el cruce hacia José Cruz, la batea. Sí, exacto. Vamos más adelante con la inversión ahorita, ¿ves? Pero esta es una avenida, fíjense, ¿a quién va a beneficiar esa avenida? A toda la comunidad de Barquisimé, todo el norte, pero también esos barrios, que esas viviendas, al pasarle una avenida, bueno, las casas cuestan un poquito más. Oye, sí, y definitivamente se va a descongestionar casi en los 15 mil vehículos diarios, ¿verdad?, que pasan por la intercomunal Barquisimé, si me toca abudar. Bueno. Entonces ya va a ser totalmente fluida. Bueno, está bien, Carolina, señalización con eso, no hay imagen de la gobernación, la misma señalización que estamos hablando. Con ello mostramos, de manera muy general, bueno, los trabajos que se están haciendo, además la planificación. Por ejemplo, estamos hablando del próximo año, dándole continuidad al Puente de Santa Rosa, al distribuidor Taravana, etc. Bueno, yo soy de los que cree que deberíamos hacer un paso a desnivel por donde está la imagen de la Divina Pastora, en la Redoma. Ahí hay que hacer un paso a desnivel de tal manera de evitarnos el problema vehicular que tenemos también en esa zona. El distribuidor Veragacha, la circunvalación norte nueva. O sea, cuando digo nueva es iluminación, demarcación, ojos de gato, rehabilitación, todo, para poder tener las vías por las cuales hay mayor tránsito en Lara, bueno, sean vías verdaderamente modernizadas, con buen tratamiento, que puedan mostrarnos a nosotros con una imagen distinta a nivel nacional. Esto, en dos años, en los cuatro años del primer periodo de gobierno, ya verán ustedes. Y después tenemos cuatro años cómodos para inventar más cosas. Vámonos, Osvaldo, vamos a revisar rápidamente la parte de las autoridades únicas. Con esto, entonces, vamos a cumplir un compromiso comercial. Al retorno, vamos a revisar autoridades únicas. Vamos a revisar los proyectos y cuál es la metodología que vamos nosotros a habilitar para ir avanzando en este nuevo plan del gobierno regional, para atender aguas abajo los problemas de nuestras comunidades. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.